Y al fin llegamos al pueblo gente, lo primero, ya el pueblo es nivel 10 porque lo mejoré y lo hice sin querer la verdad, se me estaba olvidando que no estaba grabando y le di Y bueno, ya tenemos a otro NPC acá que lo contraté, bueno le dije que se quedara Y realmente en el nivel 10 no es como que te den muchas cosas, lo máximo que te dan es al nivel 9 que es esto, lo de recolectar se ha dicho Ya luego aquí solamente se desbloquea otro nuevo puesto Ya el pueblo es el nivel máximo así que no tenemos que preocuparnos por eso Ahora, lo primero, tenemos que mejorar el banco este de trabajo, lingote de cobre Ah, no, 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 necesitamos hacer esto de acá, es con losa de obsidiana y gradientita Ok, tengo losa de obsidiana, voy a ponerla acá Radiantita, pues voy a buscar por aquí que tengo un montón Creo que la tengo acá, verdad, aquí, no, 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 en uno de estos Mirenla acá, tengo un montón Vale, ya tenemos para crearnos la fundición definitiva Mirenla aquí Esto es horno de fundición, verdad No es tan grande, espera que fuera más grande de ahí, eh, ojo ¿Dónde lo ponemos? No lo quiero poner en el medio, pero tampoco lo quiero poner, bueno, yo supongo que aquí es el camino Aquí será Genial, lingote de cobre Puedo hacer un montón de lingotes Ah, se necesita radiantita para hacer los lingotes Ojo Yo que radiantita conseguí un montón Y ahora voy a poder hacer un montón de esto, ya que tengo radiantita de sobra Los lingotes Muy bien Vamos a utilizar esta radiantita, que conseguí mucho justo por eso Porque supuse que en algún momento la iba a necesitar Radiantita, acá Ponemos lo que se necesita para tener 30 ¿Cuánto me pide? Ah, me pide 2 de radiantita Por cada lingote Verga Entonces necesito 60 de radiantita Para hacer 30 lingotes de cobre Bien, voy a hacerlos Aunque ya luego no voy a gastar más radiantita Por si acaso la necesito para otra cosa Ah, no, 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 no puedo Solamente me quedan 30 Así lo dejaré entonces No puedo tampoco arriesgarme a gastarla toda Y luego necesitar un poquito más adelante Lo dejaré así Vale, tenemos un lingote ¿Qué se desbloqueó? El gancho ¡Uh, espérense chicos! El gancho es lo que te permite volar en el juego Bueno, no es volar Es planear más seguido Sin necesidad de estar en una montaña Bien, entonces El gancho, ¿dónde se encuentra? Esperen, esperen, esperen Tenemos caja de madera Podemos hacer esto Una caja grande y dinámica Que puede empujarse o recogerse Ok Y el gancho ¡Oh! Tenemos cofres grandes Un cofre grande Este almacena 20 objetos Se hace con lingote de cobre y con obsidiana Y luego tenemos este Cofre enorme Este cofre enorme se hace con pino escarcha Y lingote de hierro Imagino que el hierro se consigue en el bioma de hielo Ok Muchas cosas Ahora, ¿dónde se hace el gancho? Imagino que tal vez acá en la mesa de crafteo Sí, miren, aquí se desbloquearon más cosas Tenemos una pala Tenemos al fin una mejor espada Que se hace con cobre Con 12 de... ¡Oh Dios! 12 lingotes Es carísimo Tenemos un escudo de caballero chetísimo Con 15 lingotes de cobre Pero ¿qué dices? O sea, necesitas tanto cobre para esto Yo no voy a conseguir demasiado Tenemos colgante de resistencia Esto otorga defensa adicional durante unos segundos Tras haber recibido daño Ok Colgante de regeneración Recupera salud de forma prolongada Hilo de lana Lingote de cobre Ámbar Y escama de brutosaurios Esto yo lo puedo hacer Y yo creo que esto está chetísimo El colgante de regeneración Me da 4 corazones Me da 7 defensas Y me dará regeneración de vida como pasiva Eso está cheto, ¿eh? Sí, sí, sí Este de acá yo lo puedo hacer Sí, sí, sí Escama de brutosaurios Yo tengo 2 Necesito una más y ya está Y aquí está el gancho El gancho pide pólvora Lingote de cobre Y cordel Lanza un desatascador Y acércate a tu objetivo Con esto podemos abalanzarnos Para ir utilizando el planeador ¿Eh? La ala delta Sí, 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 sí Esto está chetísimo Ok, necesito cordel Y también necesito pólvora Pero no tengo suficiente cordel ¡Ah! Nah Dime que puedo hacer mucho de esto Vamos a ver Cordel Acá Aquí está Ah, es con fibra Ah, o sea Que lo puedo hacer bien fácil entonces La fibra Pues la tengo aquí también Y ahora puedo stackear 50 Que eso lo cambiaron el juego De 30 a 50 Está genial Entonces cordel, ¿verdad? Tengo que cambiar la receta Y poner acá un montón Mírenlo ahí En lo que esto se hace Ya luego podremos hacer el gancho Lo siguiente que haremos Después de hacer el gancho A ver Tendremos el gancho Que es este No sé qué munición utiliza Me gustaría saber Escudo de caballero Escudo de caballero normal Este es el mejor Yo no voy a gastar Mis lingotes de cobre En este escudo Porque es que tengo De sobra de los otros Necesito Los colgantes O los tótems Tengo que hacerme Este de acá Es el primero Hilo de lana Rubí cortado Núcleo y radiantita Ok, rubí cortado Eso es nuevo Rubí cortado Lo primero Rubí cortado Creo que tengo rubí Guardado acá Mírenlo aquí Voy a pasar mejor 30 Radiantita también Oh por Dios La radiantita se me va a acabar Mírenlo ahí Ya no me queda Y necesito También algo que tengo guardado Aquí No, no lo tengo Oh no, también lo usé Creo que se hace con esto Entonces rubí cortado Tengo que comer Esperen Vale, vamos a comer Como de nuevo Como de nuevo Y ahí estoy bien Entonces creo que es Justo acá Que se hace Rubí cortado Aquí está Vamos a hacer Por lo menos Voy a hacerlo todo Ya que tengo mucho allí Ahí está Vamos a darle tiempo a esto Ya hay 8 de esto acá Perfecto A ver si puedo hacer esto ya Esto sería El gancho Si, lo podemos hacer Mírenlo ahí Gancho gente Al fin Ok Tenemos gancho Muy bien Cómo se utiliza El gancho Lanza un desatascador Y acércate a tu objetivo Ok, pero Pero cuál es la Tiene 30 O sea, se gasta Después de que yo Lo use 30 veces Nah gente Pero que es carísimo esto Cobre, cordel Y pólvora Realmente no es tan caro Solamente por el cobre Y el cobre realmente Lo puedes conseguir De forma fácil Si tienes el bioma De valle seco cerca Ah, como quiera cuesta Pero igual ya lo tenemos Lo siguiente sería La espada Mírenla acá Bua 12 de lingote De cobre Nah gente Nah, nah, nah Hasta que yo no gaste Estas espadas Ah, no tengo espadas Tengo que hacérmela Obligatoriamente Esto me va a doler Ah, Dios mío Mis costillas Me dolió crearme esto No les mentiré Y ahora también puedo mejorar Esta espada Y ponerle acá Rubien bruto Ah, necesito rubien bruto Para mejorar la espada A esa espada ¿Sabe lo que le voy a poner? Un montón de daño Venga Mientras lo otro se hace ¿Por qué no? Vamos allá Eh, venga por aquí Vamos a ponerle Damage Ahí, esencia de daño Vamos a ponerle una ¿Cuánto cuesta? Menos que va a costar más cada vez Es muy probable No, cuesta lo mismo Ah Vale Dos de esencia de daño No estaría mal Y una Que sea De salud No, no, no Una de esencia de vida útil Sí, 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 sí Porque Esta de acá Le da más durabilidad Sí Ámbar en bruto Y losa de granito Vale Eso es fácil Ámbar en bruto Y losa de granito La losa de granito La tengo acá Miren la cándula Ahora tengo que buscar Ámbar en bruto Que espero tener Yo les digo Voy a gastar todos los recursos Haciendo esto Tengo que meter esto acá Y ahora Ah, sí Tenemos un montón de ámbar en bruto Voy a llevarme estos 30 Por si acaso Tendremos esta espada mejorada Al máximo Ya luego veré Si me lamento Venga ¿Por qué no? Y ahí la tenemos Una espada chetísima No voy a mejorar más nada Porque cuesta demasiado Esta espada OP Mirenlo ahí Daño, daño Y vida útil Me gusta A ver qué tanto durará Ok, lo siguiente Que puedo hacerme Ya tengo una buena arma El escudo Les digo No voy a hacer esto En cuanto a los picos Tengo los mismos De siempre Solamente se desbloqueó Una pala buena Que es esta de acá Que la puedo hacer Desde ya Cuesta cobre No, no la voy a hacer Porque realmente Ni siquiera utilizo la pala Vamos a empezar ahora Con el colgante De fuego interior Hilo de lana Es lo siguiente Y rubí cortado El rubí ya se está cortando Ahí Ahora El hilo de lana Tengo que hacerlo Vale Mírenlo acá Pongo esto acá Y vamos a poner Toda la lana Aquí a que se procese Muy bien Cogemos esto De acá Del cortajemas Y venimos aquí Por acá Muy bien Muy bien Muy bien Vale Tú me das Cuatro corazones Entonces Con eso sería genial Para tener mucha vida Y así podemos Ir al bioma De frío Sin preocuparnos Muy probable De haber de crearme Dos de estos Así que necesito Diez de rubí cortado Seis núcleos Explosivos Dieciséis de Radiantita Y seis de Hilo de lana Ok ok Si voy a hacerme Dos de estos Por si acaso Y también me gustaría Tener este El de regeneración Que este Lo voy a hacer Si o si Y ya luego Estoy chetísimo Gente Ya luego solamente Sería ir a matar Al jefe Del bioma frío De las montañas O las zonas ¿Cómo se llama? Esto se llama Las tierras heladas Creo que es Vamos a ir hacia allá Que por cierto ¿Ven esas luces Que están allá? Son mochilas Que yo dejé por allá En una expedición Fallida Que realmente No fue una expedición Sino que el juego Me botó Como el juego Por alguna razón Cambió mi zona de spawn A esta de acá A otra que está Como para allá Y pues luego Me volví Y me puso aquí Por alguna razón Les digo El juego Es una locura Conmigo Y me mandó Les voy a mostrar Que no se va a ver Realmente Pero ven Me mandó Como para acá Bueno fue mucho más lejos Pero yo tuve que venir por aquí Tratando de llegar a base Y morí Como por acá Luego reaparecí aquí Así que no tuve que hacerlo Pero igual Ya tenemos Acá tenemos Ocho Y aquí tenemos Tres Muy bien Me gusta A ver A ver A ver Creo que puedo hacer El primero Mírenlo ahí Colgante de fuego interior Si 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 Tenemos el primero Ahora Ah podemos hacerlo Los dos Coño Podemos hacerlo los dos Perfecto Entonces Lo siguiente Colgante de regeneración Aquí se viene Escamas de brontosaurio O de brutosaurio Perdón Le llamo brontosaurio Por alguna razón Hilo de lana Me falta solamente un hilo de lana Ya lo tengo acá Y ahora Necesito las escamas Que tengo acá Cinco Bueno tengo un montón más Tengo nueve Pero son diferentes Entonces vengo acá Mírenlo ahí Oh por Dios Estamos chetísimos ya Ya no morimos Ya ahora Esto es una broma Para nosotros Al fin puedo cambiar Esto de acá Este de acá Y también Este de acá Mírenlo ahí Entonces Estos colgantes Que tengo Los voy a meter Todos Realmente no todos Creo que solamente Este El de serenidad Los otros Ya no me van a servir Estos Esto yo puedo tirarlos Pero lo voy a dejar ahí Por si acaso Aunque voy a tirarlos En algún momento Bien 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 Gente Estoy cheto ya Ya ahora es cuestión De irnos a por el último jefe Vamos a guardar todo Verdad Antes de ir a por ese jefe Algo que tengo que hacer Es un montón de dinamita Porque no voy a ir a pelearle Con Bueno voy a tratar De pelear con el arma Pero desde que ve el daño Que me haga Que seguramente me puede matar De un básico Por eso no lo hago Porque en el juego Creo que Es un poco injusto La pelea de los jefes Ok Necesito nudos raíz Creo que era Vale Entonces tengo que Refinar un poco La pelea con los jefes Es un poco injusta Porque siento como que Ok Hacen mucho daño Son jefes Pero que te maten De un solo golpe Es estúpido No sé por qué lo hacen así Si al final Simplemente hacen que el juego Sea más difícil Y que no sea divertido Porque Ok Te preparas Todo el tema Ahora mismo Yo estoy en la etapa final Del juego Como quien dice Y el brontosaurio Este de la nieve O de la zona helada Estoy seguro que me puede matar De un golpe O tal vez no Porque ya tengo un montón De vida máxima Pero creo que De dos básicos Me puede matar Entonces ¿Qué sentido hace? Prefiero que me quite Cuatro o cinco corazones Por cada golpe Así por lo menos Puedo resistir un poco Y pelearle Pero Cuando empiezas en el juego Si no estás en este punto Donde ya tienes estos Talismanes No puedes pelearle a ninguno Porque te pueden matar O los matas como yo los maté Que fue con la dinamita Supongo que El de costa Es el más fácil de matar Y puedes matarlo Si tienes un escudo El de La zona seca O el valle seco Es también un poquito jodido Y ese lo maté Realmente fue con la dinamita Ese yo no le peleo A melee Porque te mata Si o si Vale Tengo todo esto ya Vamos ahora A poner Aquí Hay que poner Esto Ponemos un montón Vamos a poner por lo menos Treinta Ahí está Y voy a devolver Todos los recursos Que tengo encima Porque ya creé Todo lo que quiero Vamos a devolver Acá Nada Acá Esto no va Esto lo ponemos aquí Miren todo el Cobre que tengo Voy a procesar Más cobre Eso si lo haré Vale Vamos a meternos Acá Y aquí puedo guardar Esto Nudo raíz Que ya no me queda Para nada Ok Esqueleto Ok Vamos a ver Que tanto daño Le hago con esta espada Ok Eso fue mucho daño No sé cuánto daño Le haremos al brutosaurio Espero que mucho ¿Qué hacemos aquí? Aquí puedo guardar El granito Necesito esto Granito normal Creo para hacerme Ah no se necesita Esto para la dinamita Vale Vale Tengo que guardar esto Esto todo Todo Vamos a guardar Esto acá Tú vas aquí Bueno vas aquí Lo otro Que cuesta muchísimo Va acá Aquí que puedo poner Realmente no puedo poner Gran cosa El hilo Tengo comida Tengo esto Tengo esto El núcleo Supongo que podría poner El núcleo aquí Porque también me cuesta muchísimo El lingote de cobre También Aquí estoy poniendo Los recursos más valiosos Tengo también Loza de diopsidiana No sé por qué Tengo tanta La verdad Las radiantitas Las tengo que poner allá Tenemos comida Bum 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 Esto va a ser para la dinamita Y esto va a ser Para procesarlo ahora Para tener cobre Entonces vamos a procesar Acá No es acá Gente Estoy perdido ¿O qué? Es aquí ¿Verdad? Sí mirenlo aquí Ah es que me pide esto La radiantita ¿Verdad? Por eso no quería hacer Más lingotes de cobre Nah gente Nah, nah, nah Yo lo cancelo entonces No quiero gastar Todas las radiantitas En eso Porque ahora mismo No necesito los lingotes Vale Estoy mirándome de hambre Esperen Gente estoy cerca ya De completar el juego Porque voy a ir a por el GFS De la zona de hielo Y ya está Sé que hay cuevas En la zona de hielo Que seguramente me darán hierro Pero no le doy el punto Porque después de acá ¿Qué más hay en el juego? ¿Saben? Como El objetivo del juego Es subir el pueblo Al nivel 10 Ya Y ya está No siento como que ya más nada Mi pueblo ya es nivel 10 Ya yo estoy en una etapa Bien fuerte Como ahora mismo Puedo matar a cualquier cosa En el juego Que no sea un brutosaurio ¿Saben a qué me refiero? Y bueno Ya veremos Qué tan difícil será Vencer a ese último Yo sigo cogiendo los recursos Para guardarlos Soy tonto gente Vale Vamos a meter esto acá Tengo un hueso Que lo voy a poner ahí Y esta radiantita La voy a meter para acá ¿Por qué no? Radiantita Acá Y ahí ya tenemos Todo bien organizado Acabo de coger otro hueso No importa Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ya tengo esto de acá Que es lo que yo quiero Para hacer la dinamita Igual tengo mucha dinamita Guardar Mirenla acá Tengo 19 Que no es poco Vengo acá Venimos aquí Y hay que fabricar Mucha dinamita Que no creo que pueda ser mucha Pues me cuesta 3 de vara de nudo raíz ¿Saben lo que son? 3 de vara de nudo raíz Y ya a mí se me acaban Miren, miren Literal Solamente puedo hacer Como algunas 10 Tal vez de dinamita aquí No Ni 10 Creo que puedo hacer Tal vez 5 de dinamita Si Eso fue todo Tengo 27 De dinamita Con esto me iré Ya luego me lamento Si no me da O tendré que matar Al jefe ese Con las manos Como un espartano Muy bien Muy bien Estamos listos Para ir A la zona de hielo Se supone que la zona de hielo No debe hacerme nada Porque tengo estos 2 talismanes O porque tengo estos 2 colgantes Que son de fuego interior Aumenta la existencia A temperaturas frías Ya nos daremos cuenta Tengo este gancho Que podría haber hecho otro Por si acaso Mmm Tal vez Con pólvora Cordel y lingotes No sé gente Hago otro Por si acaso Tengo 3 lingotes Si, 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 si Cordel Tengo un poco Eh Si, me lo estoy pensando Cordel Necesito 4 ahora mismo Y puedo hacerme otro ¿Por qué no? Vale Cordel Ah, es que necesito fibra Yo gasté toda la fibra Si, coño Gasté toda la fibra Me estás diciendo Que no hay más fibra Por aquí Que yo tenga guardada Creo que tengo más Ah, mírenla aquí Jejeje Siempre tengo recursos Por ahí, gente Siempre Entonces Voy a venir para acá Pongo un poquito De cordel Acá Hacerse Y Hacemos otro gancho Y tenemos dos ganchos Disponibles Por si acaso Este no me da Porque es que Solamente son 30 usos Y ya sé que 30 usos Suena como mucho Pero al mismo tiempo Creo que no serán Suficientes ¿A qué zona de hielo iremos? ¿Podremos ir a aquella De allá Tal vez? O tal vez Podemos ir a esa montaña O podemos ir No sé A esta Que está acá atrás Que es grandísima Uy, esa de ahí Se ve sexy Para ir allá Como esa es la que está Más cerca Creo, mírenla ahí Porque está cerquita Como ahí Y subimos Aquellas no están tan lejos Aquellas montañas Pero sí que se ven más lejos Que esa que está ahí Así que iremos a esa Ya que es la más fácil De visitar Muy bien Tenemos cuatro Tenemos suficiente ya Para hacer otro de estos Ahí está Gancho Dos ganchos 60 usos Sí que sí Sí que sí Papá Sí que sí Entonces vamos a guardar esto La dinamita la guardo acá Me gusta Bueno La pólvora No la dinamita Me gusta que yo tengo Un montón de recursos aquí Ojo Ojo Metemos esto Esto lo metemos acá Y saben otra cosa Que puedo llevarme Para el frío Que tengo aquí en cantidad La hamburguesa picante Esto me da resistencia Al frío Legendaria Ok Este pico No lo quiero Ese pico Lo voy a dejar aquí A mí no me importa Este pico Miren todos los picos Que hay Todas las cosas Esos picos Ya me valen madre Bujía Prepárate Tal vez debí de crearle Una buena arma Bujía Mierda No sé por qué No lo hice Cómo hacerle Esta espada Bujía 12 lingotes Imposible Bujía Tú vas a tener que pelear Con las armas Que tengas Vámonos de acá ¿Cómo se utiliza el gancho? A ver ¿Puedo utilizarlo Como si fuera Tarzán Como de los árboles? Vamos a ver Y así puedo balancearme ¡Pah! Ir volando hacia allá Como si fuera un superhéroe Como Spiderman ¡Spider! Ok No se gasta Si no Hace contacto Con la superficie No, no puedo ¡Oh! Vale, 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 vale Puedo ver Puedo ver Ok Ok Ya veo Cómo funciona Ok Está cheto Eso del gancho Gente Vale Esta zona Está como demasiado Cerca Aquí Este bioma El bioma Que antes Me costaba tanto Va a ser el más fácil Al final ¿Qué tanto daño Le hacemos a este cachorrito? Eh cachorrito Buah Lo matamos De un básico Casi God damn It's crazy Ok Tengo lag Tengo lag Gente Mi internet Se pone un poco Bruto a veces Y no me permite Jugar bien Y realmente Me está pasando Desde hace unos días Vale Ya está Ya está Ya está Vámonos Vamos a la obra En una sola maniobra Eh bujía ¿Por qué te quedas allá mirando? Ven bujía ¡Oh por Dios! El rover banding Miren esto Tengo un montón de Ah Pero algo que puedo hacer Ahora que lo pienso Bujía pelea Oh no ¿Qué acabas de hacer? Ah pero que me estaba comiendo La hamburguesa ¿Verdad? Voy a comer esta hamburguesa Para que me dé todavía Aún más resistencia Al frío Mire yo puedo resistir Literal Todo el frío Que hay en este bioma Casi Casi todo Y tengo vida máxima También Así que Bruto saurio Sal de donde sea Que estés Porque no tengo tiempo Para buscarte Como tal Solamente tenemos que buscar Algo que haga ruido Por ahí Como si vemos Un ruidito de fondo Ya sabemos que es él Vale aquí que hay Hola Uh Polvor Hay temas Gracias Uh Panes Uh Gracias Está este acá Miren el daño Que le hacemos Buah Si esta espada Resiste un montón Nada Gracias por el caparazón De hielo Es raro Estar en este bioma Sin sufrir Por el frío Si estos Me hacen un montón De daño Por Dios Oh por Dios Miren todo el daño Que me hace Parece un puto jefe Este cangrejo Venga A eso me refiero El daño Que hace el cangrejo Es el daño Que tiene que hacerte Un brutosaurio Como me quitó Cinco corazones Casio Bueno Cinco corazones Y un cuarto Un poco absurdo Para un cangrejito Pero bueno Oh Una vaca Rara Que pasa Vaquita Esto es como una vaca De invierno Vaca del frío Y miren las ovejas Las ovejitas De invierno Gente Toca guays Puedo subir para allá Claro que puedo subir Ya lo haremos Tranquilos Infieles No desesperen Esto es como una iglesia Aquí abandona No hay nada Que me sirve Eso ahí Yo no me lo voy a llevar No me sirve de nada Solamente me llevaré Lo que me sirva Hay una cama aquí No Ok Esto me sirve Esto me sirve Me gusta Esto de acá es lo mismo Si es lo mismo Sigamos Estoy pensando subir Para ver si encuentro así Al brutosaurio De una manera más fácil No, 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 no Compadre No, no, no Compadre Ok ¿Puedo subir desde acá Haciendo esto? Esto está chetísimo Gente Oh por Dios Lo más cheto es este gancho Muy bien Eso fue fácil No escucho ningún brutosaurio Por acá Eso me preocupa Tengo todavía Siete minutos De resistencia Al frío extremo Y sí que me gustaría Encontrar a algún tipo De jefe ya Porque no quiero Tardar demasiado Para matarle Y tengo la dinamita Tengo que hacer Una cama ¿Verdad? Mierda No se me puede olvidar eso ¿Por qué mejor No consigo algo de madera? Oh Esto yo no lo puedo talar Con esta hacha Ok Necesito una hacha Mejor que esta Para esta madera Entonces What the fuck Sí Esta madera No la puedo talar Con esta hacha De nivel bajo Eso es un poco raro Vale Igual no me preocupo Ya luego consigo Una hacha mejor Supongo Pero bueno No hay brutosaurios Gente Voy a dar una vuelta Por acá Si encuentro uno Pues hablo con ustedes Espérense 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 Allá Aunque no está tan lejos Frente al bioma Del desierto El bioma De valle seco Mi base está Hacia allá es Creo ¿Verdad? Sí creo que es para allá Vale brutosaurio Comienza a hacer ruido ¿Tenemos para hacer una cama? Dime que sí Nada Me falta uno de madera Para hacer una cama No hay brutosaurios Por acá Gente Es raro ¿Eh? Oh por Dios Me he partido las piernas Por tirarme sin estamina Está bien Está bien Es raro andar por aquí Oh miren Un airdrop Airdrop Está cayendo justo ahí Puedo ir a buscarle Sí 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 ¿Por qué? Vamos al airdrop No hay brutosaurios Por aquí Ni de cerca Gente Miren Vamos a darle la vuelta A la montaña Por si acaso Vale Cogemos todo lo que hay aquí Bum 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 Me llevo todo Me llevo todo Gracias Se aprecio Vale Hay una estructura aquí Y allá hay otra Aún más grande Pero eso está lleno de enemigos Yo no quiero ir para allá No quiero tampoco Sufrir demasiado Contra enemigos Innecesarios A ver ¿Qué me dieron? Como tal Me dieron un montón Me dieron cosas Me dieron queso Me dieron cosillas Nada Realmente no me sirve de mucho Tengo esto Y ahora me pongo Esto de acá Bien Bien Vamos a A volar Gente Vamos a volar Estoy pensando Volar y ya Brutosaurio Brutosaurio ¿Dónde estás? No hay ninguno Por acá O soy yo O no hay ¿O será que el Brutosaurio Aparece en otra zona? Nada Estoy seguro que por aquí Nada Yo me atrevo a dar la vuelta Por allá Hasta aquella montaña Y hasta aquella Yo tengo la cabeza Ya que estoy Es decidido Gente O muerte O muerte Eso es lo único que veo De esta no hay escapatoria Brutosaurio Y vengo con 20 y pico De dinamita Para ti Ojo Ojo Miren a bujía Como hace TP conmigo Chetísima Venga ¿Por qué no? Oh por Dios Vale Vale Subo más Subo más Nada gente Voy a tener que buscarlo yo Y pues Se lo muestro Cuando lo encuentre Porque esto me va a costar Demasiado Dar vueltas por aquí Chicos Nos encontramos En la cima De la montaña Y ahora me voy a tirar De acá Para ver si encontramos Al fin A la criatura El brutosaurio Nos largamos para acá Porque por esta zona Es donde creo Que se encuentra El brutosaurio Porque ya di unas cuantas vueltas Y no encontré nada Hola Hola brothers Oh Oh Mírenlo aquí abajo de mí Vale Estoy listo Estoy listo Estoy listo Ya Explota Buenísimo Bujía Ataca Bujía Buena 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 Nice Nice No le dejemos hacer nada Explosiones Por doquier Este aguanta Este aguanta muchísimo Oh por dios Miren la vida Que me quito El cabrón Gente ya me quedé sin Oh no 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 Es super peligroso Ese No le hice nada Con la dinamita Igual Este Este me va a matar Gente Ok Bonk Venga Oh por dios Vale Vale Ahí está Necesito esto Vale No le estoy dando Ahí está Le dije Cuidado Quiero esto ya Vale Mató a Bujía Creo Solo mató a Bujía Pasándole por encima Si Nah Te hago la predict También Que pasa Grandullón Oh por dios Pero que la dinamita No le hizo nada Ya me quedé sin nada Vale Hay que correr Hay que correr Hay que correr Hay que correr No Grandullón Era una Oh por dios Si eso me da Me quedo un poquito Dinamita Explota Buenísima Ahí está Le hice buen daño Vale Oh por dios Vale Bujía Acaba de morir No Bebo esto Vale Me largo Ok 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 Tengo que pelearle Con el escudo Pero es que Es que me puede matar Dios Eso es lo básico Gente Nah Esta distancia No me da Necesito el escudo Necesito el escudo Oh por dios Oh por dios Miren todo el daño Que me hizo El cabrón Hay que correr Para acá Hay que correr Para acá Hay que correr Para acá Acá arriba No puedes hacerme nada Si estoy aquí arriba Bestia Oh si que puede Quiere destruir El lado Oh no Está destruyéndolo Mirenlo Mirenlo Nah 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 Bufía Peleale Acaba de matar a bujía Vale Me cubro Oh Buenísimo Nah El daño Que le hizo al escudo El cabrón Nah No me puede matar A esta distancia Nah Gente Pero como se mata Uno de estos Tengo que traer Más dinamita Para pelearle Me cubro Oh por dios Casi me rompe el escudo Corre Oh por dios Ah Porque a mi Pero como se murió También se murió Creo que hizo dispón No estoy seguro Parece como que murió Pero creo que hizo dispón Tengo que hacer Dinamita en cantidad industrial